A dar con todo, terminar de la mejor manera del torneo de apertura para comenzar el claustro de la mejor manera, ¿no? Va a tener un rival complicado, un equipo que todavía tiene aspiraciones de coronarse campeón en este certamen. Sí, sí, si acá lo sabemos hay que tener opciones, pero a nadie le gusta que dé en la vuelta o que campeones en tu casa, ¿no? Nosotros vamos a salir a hacer nuestro trabajo el día domingo, como te digo, a terminar bien el torneo de apertura y comenzar bien, ¿no? Ahora también es el tema del acumulado, ¿no? La intención es sumar la mayoría de puntos posibles. Claro, también la intención es sumar los puntos posibles que se puedan, porque sabemos que también es una opción para llegar hasta el final, ¿no? Tenemos muchas aspiraciones de ganar el clausura y bueno, ahora en estos últimos tres encuentros hemos demostrado que de estar todos juntos sin ninguna baja pudimos haber peleado el título. Entonces, esperamos pues de que ahorita en el clausura el equipo no tenga ningún lesionado, ni por ahí tengamos tantos jugadores que pronto se demoren tantos días en la selección y el equipo puede estar completo y podamos mostrar ese buen fútbol y esos grandes resultados que hemos obtenido en los últimos encuentros. Este domingo enfrentan a un equipo que todavía tiene aspiraciones al título del torneo de apertura, como es Melgar, ¿no? Sí, claro. Vamos a ser juez en este momento de Melgar y vamos a darlo todo, porque acá en local vamos a ganar para que tampoco se presenten por ahí algunas malas interpretaciones. Vamos a darlo todo y esperemos conseguir los tres puntos que se queden casi ya después que quede campeón el que mejor haga las cosas. ¡Gracias!